¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición informativa en este miércoles 3 de mayo. Vamos a comenzar hoy contándoles que un total de 14 jóvenes, entre ellos 6 menores, han sido detenidos el pasado viernes 28 de abril por la Policía Nacional en la barriada de Teatinos por un presunto delito de riña multitudinaria en el que habrían participado supuestamente tras haberse citado a través de las redes sociales. Al parecer los hechos fueron protagonizados en las inmediaciones de la fuente de colores por dos bandas procedentes de dos distritos diferentes de Málaga capital. Los arrestados, 12 españoles y dos argentinos, tienen edades comprendidas entre los 14 y los 21 años. Los agentes intervinieron objetos contundentes y armas blancas usadas en una pelea que, según las primeras pesquisas, pudo iniciarse por un conflicto sentimental. La Junta iniciará el diseño de la estrategia frente al desafío demográfico. El objetivo es lograr un reparto equilibrado de la población con igualdad de oportunidades y servicios en todos los territorios. La Junta ha aprobado la formulación de la estrategia frente al desafío demográfico en Andalucía, instrumento general de planificación para diseñar políticas destinadas a un reparto equilibrado de la población en el territorio, principal reto que afronta la comunidad, donde conviven comarcas de interior que llevan años perdiendo habitantes con zonas costeras y grandes ciudades cuyo crecimiento provoca una demanda de servicios cada vez mayor. El Gobierno andaluz entiende necesario anticiparse ante los cambios demográficos y abordar con un enfoque integral un equilibrio entre espacios rurales, provincias del interior, montaña y zonas costeras. Así se busca lograr que además de un sitio ideal para vivir, Andalucía sea vista como el mejor sitio para trabajar y emprender, aprovechando las oportunidades de las nuevas tecnologías. Es verdad que Andalucía es una comunidad autónoma que ha crecido y ha crecido mucho. La comunidad autónoma que más ha crecido en población de toda España, uno de los territorios que más ha crecido de la Unión Europea. Pero es verdad también que frente a ese crecimiento que se ha experimentado en el conjunto de Andalucía, hay una parte, una parte muy significativa, el 54% de los municipios de Andalucía ha perdido población. En concreto, en ese periodo de tiempo han perdido 139.000 habitantes, más de 139.000 habitantes. Se trabajará sobre una base europea y las acciones se dirigirán al 1% de población que suponen 7 millones de habitantes que muestran signos de querer vivir en zonas rurales. Y en ese ámbito vamos a centrar nuestra actuación con un objetivo que creemos que es bastante asequible. Nuestro objetivo es que de ese 1% de la población europea sobre la que vamos a actuar, tener éxito en la atracción del 0,00001%. Es decir, buscamos 7.516 aproximadamente personas de ese ámbito en el que trabajamos que quieran venirse a vivir a las zonas rurales de Andalucía. Con eso contrarrestamos de sobra los 6.320 habitantes que se perdían al año en los últimos 22 en esa zona. Se elaborará una estrategia que abordará objetivos específicos centrados en el apoyo a las familias y la conciliación, el bienestar y la calidad de vida de las personas mayores, la ordenación del territorio, urbanismo, vivienda, conectividad digital y entorno natural, entre otras. Con Málaga se compromete a eliminar la zona de gran afluencia turística y a implantar el cobro del IBI diferenciado a las grandes superficies. Critica el favoritismo del Partido Popular con los centros comerciales en detrimento del comercio de proximidad. Con Málaga presenta un compromiso en favor del comercio local frente a la competencia desleal que sufren por las políticas impulsadas por el Gobierno del PP a su juicio en favor de las grandes superficies. En concreto, propone incrementar el IBI diferenciado que se aplica a las grandes superficies comerciales para recaudar más de 8 millones que se destinarían a los pequeños comercios y la anulación del decreto de libertad horaria para las grandes superficies. Los recaudados se destinaría a un plan de apoyo al comercio de los barrios para la digitalización, la promoción, ayudas directas y rehabilitación del pequeño comercio. Que podamos incrementar los ingresos del Ayuntamiento, quien más tiene sea el que más paga, no puede ser que pague lo mismo Carrefour o las grandes superficies que una familia en dos hermanas, que pague más quien más tiene y que esos recursos se dediquen al apoyo al pequeño comercio en nuestros barrios. Murillas destaca que el comercio local de Málaga ha vivido en los últimos años tres crisis. La pérdida de ingresos derivada de la pandemia, la inflación a causa de la guerra de Ucrania y una tercera provocada por la acción de Gobierno del Partido Popular con medidas como la ampliación de la zona de gran afluencia turística que ha generado un auténtico problema de competencia desleal con las grandes superficies que ahora tienen barra libre para abrir cuando quieran en la ciudad. Y los efectos de la subida de los precios se están notando en todos los sectores, sobre todo en el comercio y muy especialmente en el pequeño. No se escapan los mercadillos que a diario se enfrentan a la alta inflación. Pese a que el IPC moderó el pasado mes su subida a los alimentos siguen casi un 17% más caros que hace un año. Los motivos, entre otros, la subida del precio del carburante y la electricidad, que aunque también se ha moderado, aún no se ha notado en los precios de venta. Los más afectados vuelven a ser los pequeños comercios que engloban a los mercadillos. Los tenderos tienen que enfrentarse cada día a esta subida de precios intentando mantener sus negocios en pie. En el mercadillo estamos del día a día, ¿me entiendes? Y bueno, los comercios y mercadillos son iguales, ¿vale? Están subiendo la mercancía, están subiendo todo, todo. Y los precios suben un poquito más. Si sube la ropa, sube la comida, sube todo, todo. También sube la ropa, el textil. Tres veces más de lo que valía y tres veces más de lo que vendemos. Esto bueno, pero vamos siguiendo y para adelante, gracias al Señor. No la han subido a nosotros, pero nosotros no podemos subir. No podemos subir porque resulta que tenemos mucha gente sin permiso y sin nada vendiendo los mercadillos. Entonces nos hacen mucha competencia. Pero más que nada, sobre todo en el gasoil y en los impuestos, sobre todo. Y el plástico, las bolsas, nos cuestan el triple. Esa la he asimilado yo. Gano menos dinero, trabajo más, gano menos dinero, pero mis clientes siguen comprando barato. La subida de precios genera el rechazo general de la clientela cansada de tener que pagar más por lo mismo y de que los precios, sobre todo los de los productos frescos, suban de un día para otro. Se queja, claro que sí. Mira, es que antes me lo dejaba más barato, antes me lo dejaba igual, igualmente. Y dice, no, pues yo es que no igual. No, porque ahí me sube, yo tengo también que subir. Entonces me tengo que adaptar a lo que hay. Se queja, se queja, claro que se queja, pero ¿qué vamos a hacer? Nos aguantamos, ¿no? Ten en cuenta que nuestros precios son muy inferiores a los centros comerciales. Y creo que hemos notado incluso una subida en la venta, porque la gente busca productos más asequibles, sobre todo las frutas y las verduras. Según una encuesta de la OCO, la subida de los precios ha cambiado nuestros hábitos de consumo. Compramos menos ropa y alimentos de menor categoría. Mira, hijo, ahí lo tienes que ver, a dos euros el kilo de tomate. ¿Para qué te voy a decir más? Antes si compraba un kilo, ahora pagas pacho, ahora compro para freír. Tomate, de lata, triturado. ¿Y sale más barato? Algunas con los zapatos, algunas cosas más caras. Uf, claro, como todo el mundo. ¿En qué producto concretamente? En todo, en lo básico, en todo, todo. Hay cosas que he tenido que recortar, pero vamos, me voy manteniendo. Semana a semana, vamos, se nota. Un euro y mañana uno y medio. ¿En qué concretamente? En todo, 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 todo. En todo. Carne, pescado, fruta. Pues he comprado menos y me he apañado con otras cosas, vaya. La escalada de precios ha obligado al cliente medio a renunciar no solo a productos alimentarios, sino también a economizar en moda, belleza y ocio. Nuestra rutina de compra ha cambiado y frente al elevado precio de algunos productos, comenzamos a buscar alternativas. Pedro Sánchez refrenda el compromiso de Daniel Pérez de construir 10.000 viviendas protegidas. Si llega a la alcaldía de la capital, el presidente del gobierno ha participado en un acto en la capital este martes junto al candidato socialista y el secretario general del PSOE Andaluz. El secretario general del PSOE ha asegurado que su partido va a poner todos los instrumentos para hacer realidad las 10.000 viviendas protegidas comprometidas por Daniel Pérez si es alcalde de la ciudad. Algo queda por hecho al mostrarse convencido de que será el alcalde de Málaga el próximo 28 de mayo y que la provincia de Málaga se va a teñir de rojo. Yo no tengo duda, el próximo 28 de mayo, no solamente en la capital, sino en toda la provincia, va a ganar el PSOE y esta provincia se va a teñir de rojo el 28 de mayo. Porque habéis trabajado bien. Barrio a barrio, en el caso de Dani, voto a voto, el próximo 28 de mayo serás el alcalde de Málaga. También en su intervención Sánchez se ha referido a la candidatura de Málaga a la Expo 2027 y ha enviado una carta al primer ministro de Egipto para pedir su apoyo. Por su parte, el secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha destacado que Daniel Pérez ha puesto la vivienda en la actualidad de esta ciudad y ha criticado la política de vivienda de la derecha, recordando que las viviendas son para vivir, no para especular o hacer negocio. La iniciativa de Dani de sacar esta cuestión como tema central de su propuesta para llegar a la alcaldía de Málaga viene como consecuencia de la constatación de que si hay un elemento en el que claramente la ciudad de Málaga ha ido hacia atrás y no hacia adelante ha sido en generar oportunidades a los malagueños y malagueyas que se van incorporando a la vida, que se iban emancipando o querían hacerlo, que iban teniendo una oportunidad laboral y que querían seguir viviendo en Málaga y teniendo la oportunidad de por él alquilar una vivienda o comprarla en su caso. Daniel Pérez ha explicado que las medidas contra la emergencia habitacional que sufre la ciudad son iniciar la construcción de 10.000 viviendas protegidas, paralizar las licencias para viviendas turísticas en bloques de pisos y reducir las licencias ya concedidas para que solo pueda haber pisos turísticos en chales independientes. Si perdemos la población, si perdemos a los que han nacido en Málaga, no será nuestra Málaga. Veremos una situación que será completamente distinta, porque si un malagueño tiene que buscar una vivienda de alquiler y tiene que pagar más de 900 euros por alquilar, es algo que no se lo puede permitir. Pero si tiene que elegir entre pagar el alquiler y dar de comer a su hijo, es algo que es dantesco. Eso lo hemos escuchado en el pleno del Ayuntamiento de Málaga. ¿Y sabéis lo que ha hecho la derecha? ¿Sabéis lo que ha hecho el Partido Popular? No ha hecho nada. Pérez insiste en que ya está bien de especular con la vivienda y cree necesario un pacto entre todas las administraciones públicas, fuerzas políticas y agentes económicos y sociales para resolver el problema. Ha recordado que el precio de la vivienda en Málaga capital ha subido un 67% en ocho años y un 30% el alquiler en el último año. El nuevo ferry Rusadir de Balearia cubre desde el pasado 3 de abril la ruta entre Málaga y Melilla. Ofrece la posibilidad de transportar 650 vehículos y está equipado con 261 camarotes de dos y cuatro camas. Desde el pasado 3 de abril el buque Cruisferry Rusadir de Balearia cubre la ruta entre Málaga y la ciudad autónoma de Melilla. Un barco con propulsión eléctrica, con dos motores duales que pueden consumir combustible fósil o gas natural. Un barco que por comodidad se puede asemejar a un hotel de cinco estrellas. Un barco de nueva construcción, eso es importante, que se está estrenando en esta línea y bueno, con el que estamos todos encantados. Tecnológicamente yo diría que en Europa debe ser de lo más puntero. Fletado por Balearia, este buque de 187 metros de eslora y 31 de manga fue construido entre Alemania y Noruega y además de realizar trabajos en línea regular podría efectuar cruceros turísticos. Destaca por ser un buque totalmente eléctrico disponiendo de una planta con motores duales a gas, una tecnología versátil que le permite alternar en consumo de fuel y gas natural. Tiene capacidad para 1.670 pasajeros y la posibilidad de transportar 650 vehículos. Igualmente oferta una acomodación con 261 camarotes de dos y cuatro camas y dos tipos diferentes de salas de butacas. El puerto de Málaga ha superado el bache de la pandemia de 2019 y ha batido un nuevo récord con 46 escalas realizadas por 35 cruceros. Las perspectivas son positivas en todos los sentidos y en cuanto a pasajeros también se espera superar las cifras de 2019. Ayer mismo coincidieron cinco cruceros con 7.000 pasajeros y no será un caso aislado. A lo largo del año se esperan varias jornadas con cuatro y cinco cruceros. Cuando se da esa circunstancia, dos o tres de los barcos que coinciden suelen ser de lujo y de menor tamaño. Este año, a lo largo de todo el año, vamos a tener varias jornadas con cuatro y cinco cruceros, lo cual es muy importante. Y es muy importante porque también cuando tenemos cinco normalmente coincide con que dos o tres de ellos son de lujo y de un tamaño ligeramente menor. Con lo cual, es verdad que la ciudad no solamente los acoge muy bien, los recibe muy bien, sino que en ningún caso se aturan. Porque es un turismo totalmente diferente el que viene en un crucero grande, que son los que tenemos en la terminal, o los que vienen esos cruceros de lujo que atracan más bien en el Palmeral de las Sorpesas, en el Muelle 2, o más cercanos aquí a la ciudad de Málaga. Aprobado el nuevo decreto de precios públicos universitarios que ahorrará casi 47 millones a las familias. El Consejo de Gobierno ha autorizado esta norma que incluye la rebaja de los másteres habilitantes y congela el coste de las matrículas. La norma que se aplicará al próximo curso 2023-2024 hará que las matrículas no suban. De acuerdo con el nuevo texto legal, los alumnos universitarios verán reducidos para el próximo curso en un 8% el importe de los másteres habilitantes, que son los obligatorios para el desempeño de una serie de profesiones reguladas, lo que supone 1,06 euros por crédito, al equipararse su precio al de los estudios de grado. La aplicación de esta rebaja tendrá un coste presupuestario estimado de 1,4 millones de euros en las cuentas de 2024. Por otro lado, por la congelación de precios decretada, las instituciones académicas públicas continuarán aplicando una tasa de 12,62 euros por crédito en la primera matrícula de los grados, de forma que la región continúa situándose entre las comunidades más asequibles del sistema universitario nacional y dentro del marco general de contención o reducción progresiva de precios públicos establecido por la nueva ley orgánica del sistema universitario. De igual modo, tampoco suben los créditos de los másteres no habilitantes, por lo que se mantienen invariables en 13,68 euros. En Andalucía, en los casos de primera o segunda matrícula, se fija un valor único con independencia de la rama de conocimiento a la que pertenezcan los estudios deseados, con el fin de no condicionar al estudiantado por razones económicas a la hora de elegir la titulación. Igualmente, el nuevo decreto mantiene la bonificación del 99% del coste de los créditos aprobados en primera matrícula, tanto en grados como en másteres, a todos los estudiantes que no sean becarios del ministerio o a los becados por el porcentaje no cubiertos por esa ayuda. Gracias a esa bonificación, un alumno con buen rendimiento puede realizar sus estudios de grado abonado casi únicamente el primer curso con un ahorro total de hasta el 75% del precio y realizar un máster prácticamente gratis. La Noche en Blanco traerá un centenar de propuestas culturales con el lema La Buena Vida como protagonista. El programa completo se podrá consultar en la aplicación Noctiluca o en la web lanocheenblancomalaga.com La Buena Vida será el hilo conductor de las 143 actividades de La Noche en Blanco, que este año vuelve a su habitual cita en mayo, concretamente el próximo 20. La mayor parte de las actividades girarán en torno al tema elegido por votación popular y que han contado con el diseño de artistas creativos y empresas de producción, de las que un elevado porcentaje son de Málaga. Es un gran acontecimiento cultural, es un gran encuentro de la población de Málaga y del entorno de Málaga con la oferta cultural de la ciudad, así lo vemos. Es como una reafirmación de la vocación de Málaga de ser potente en cultura, no solo en cultura, pero es una de las estrategias que creo los malagueños han ido asumiendo como propia y se vuelcan en esa noche de una manera muy clara. 68 espacios acogerán estas actividades divididas en categorías que se verán reflejadas con un color distinto en el programa. La Plaza de la Marina seguirá siendo uno de los enclaves especiales para esta noche donde el grupo Los Vibancos ofrecerá un espectáculo de calle especialmente creado para la ecuación. La calle Alcazabilla, por su parte, se consolida como el espacio creado para la creación instrumental y de coral. La noche en blanco comenzará a partir de las 7 de la tarde hasta la 1 de la madrugada y todos los espacios que participan serán gratuitos. Y conocemos a continuación otros temas destacados de la actualidad de forma resumida. Alberto Núñez Feijó y Juanma Moreno arroparán este viernes al alcalde que se presenta candidato a la reelección en las elecciones municipales del 28 de mayo. En concreto, De La Torre presentará su candidatura en un acto que dará comienzo a las 7 de la tarde en calle Alcazabilla. Los hoteles andaluces registraron este puente primero de mayo su mejor serie histórica, con una ocupación media del 82%, mientras que los establecimientos rurales alcanzaron una ocupación de cerca del 54%. Málaga y Huelva fueron las provincias que lideraron las pernoctaciones en hoteles y Jaén fue la estrella del destino rural. La Escuela Oficial de Idiomas de Málaga abre el plazo de solicitudes de cara al próximo curso. La principal demanda es el inglés, que ocupa aproximadamente la mitad de los puestos ofertados dentro de las 11 lenguas disponibles. El centro público ofrece tres modalidades, presencial, semipresencial y online. El plazo finaliza el 20 de mayo. La Cueva del Tesoro de Rincón de la Victoria ha recibido durante el puente del 1 de mayo un 35% más de visitas que en el mismo periodo del año anterior. Más de mil personas se han adentrado en la cavidad durante estos días. Los buenos datos acompañan a la cavidad, que en 2022 registró también un récord en el número de visitas, con casi 72.000. El Unicaja juega este miércoles a las 7 y media de la tarde en el Carpena ante el Baxi Manresa, el partido que debía jugar el fin de semana de la Final Four de la BCL, según el calendario ACB. Llega el cuadro de Pedro Martínez, entrenador de culto, que el año pasado completó una obra maestra, construyendo un equipo que llegó a una final europea peleando este año por un objetivo más acorde a sus posibilidades económicas, la salvación. Es un partido que puede tener peligro. Un rival de la zona baja, de los que en este tramo de temporada sacan las uñas porque pelean por la supervivencia. Y Bonavarro no podrá contar con Alberto Díaz y Darío Brizuela, que es posible vuelvan a la cancha el domingo ante el Real Madrid. Y el Humantequera cayó derrotado en la cancha del Palma Futsal en el Fernando Arguelles Perdón por 1-2 con doblete de Gordillo y un tanto de Cobarro. El equipo insular mantuvo la ventaja que adquirió en la primera parte y resistió el empuje de los guerreros universitarios en un encuentro en el que le faltó suerte en la finalización, en especial en las últimas acciones. La mala fortuna se cebó con los malagueños que lucharon con garra hasta el final del campeonato. La derrota por la mínima en el Arguelles frente al Mallorca deja al bisoquerumantequera sin ventaja sobre el descenso con el empate de las piljampers Rivera Navarra con Industria Santa Coloma. Los de Tete deben centrar toda su atención en el compromiso del próximo viernes 5 de mayo a las 9 menos cuarto de la noche en la cancha del Levante. Sabíamos que jugábamos ante un gran equipo como es Palma, un equipo que la semana que viene va a jugar la final fort de la Champions. Y que va segundo en la Liga, luchando por la primera plaza con el Barcelona. Con eso ya está todo dicho, el rival de la entidad que nos enfrentábamos. Pero bueno, yo creo que ha sido un partido como esperaba, la verdad. Es un partido que iba a ser difícil y generar ocasiones porque tienen un nivel defensivo muy alto, te someten a gran presión. Bueno, pues la verdad que estamos un poco fastidiados, ¿no? Pero bueno, sabíamos de las dificultades del partido, de lo que se jugaba ellos, que también están luchando por la primera plaza. Sabíamos que era un partido súper complicado. Hemos llegado vivos hasta el final, que al final era el objetivo de que nos marcamos tanto jugadores como cuerpo técnico, llegar a los últimos compases de partido dentro del encuentro. Pero bueno, ahí con el juego de fin como he tenido dos o tres vocaciones para empatar y no podía ser. Con intervalos vivosos para lo que no está de jornada, vientos de componente este con brisas que irán girando hacia el sur. Con ligero descenso de las temperaturas máximas que, eso sí, pueden alcanzar hasta los 25 grados en toda la provincia, Marbella, Ronda o Antequera o Merja, como están viendo en la imagen. En la capital, eso sí, bajan las máximas hasta los 23 grados, con mínimas que continuarán en torno a los 17 grados. El Centro de Arte Contemporáneo de Málaga acoge The Must Be a Spanish Word for This Feeling, la primera muestra en un museo en España del artista alemán. Ha fincado Los Ángeles, Friedrich Kuna, que se puede visitar en este lugar hasta el 21 de mayo. Esta exposición reúna la selección de 20 pinturas realizadas en la última década, algunas de ellas inéditas. Su obra oscila entre el romanticismo alemán y la cultura popular estadounidense. Con estas imágenes les recordamos que pueden visitar en el CAC Málaga hasta el 21 de mayo. Nos despedimos, recuerden, mañana volvemos con más noticias. Hasta luego. El Centro de Arte Contemporáneo de Málaga El Centro de Arte Contemporáneo de Málaga El Centro de Arte Contemporáneo de Málaga